Con el objetivo de detectar a tiempo el cáncer de mama, el Hospital Oncológico de Solca Manaví realizó este miércoles una campaña en el Parque Las Vegas de Puerto Viejo. Aquello se dio en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, según cuentan los especialistas. Eso nos permite a nosotros poder asegurar a una paciente, darle una mejor calidad de vida y en todo caso nos da la oportunidad de poderle decir a cada una de las mujeres que por A o B razón puedan llegar a tener un cáncer en etapa temprana, poderles decir que la vamos a curar. El médico José Pazmiño señala que esta enfermedad es silenciosa por lo que no hay síntomas de dolor cuando empieza a aparecer. Sin embargo, revela de qué forma se puede detectar dicho mal. Una de las primeras cosas que la paciente puede referirnos es que se toca un tumor, una sensación de bolita y ellos van porque les molesta. Pero en realidad cuando ya nosotros los pesquisamos con un tumor de uno a dos centímetros es un cáncer que ya ha estado uno a dos años puesto en su cuerpo. A esta campaña llegaron varias personas para recibir atención médica y despejar dudas sobre la enfermedad. Allí destacaron la importancia de poder detectar y sobre todo de recibir el tratamiento oportuno que puede salvar vidas. Es verdad, muchas veces nosotros nos morimos por vergüenza o quizás porque a veces dicen no tenemos tiempo y no nos valoramos nuestro cuerpo. Y como mi mamá hace unos meses anteriores fue diagnosticada con cáncer de seno, aproveché la oportunidad y difundí el mensaje para que otras personas también asistan. Según el especialista en Manaví, el cáncer de mama lidera las estadísticas por lo que le pide a la población acudir a consultas médicas de manera preventiva para evitar novedades. Y no vamos al doctor a menos que tengamos alguna afección o que tengamos alguna molestia bastante importante. Entonces, pesquisar en etapa temprana un cáncer de mama, justamente a veces lo logramos en este tipo de campañas. Si usted encuentra un bulto u otro cambio en las mamas, incluso si obtiene resultados normales en una mamografía reciente, pida una consulta con el médico para que la evalúe de inmediato.